Lo que nosotros hicimos fue desarrollar un manual, que se llama Manual de Autoayuda para dejar de fumar, que lo que hace es brindar herramientas que le van a servir al fumador en este proceso de abandonar la adicción, digamos, y tiene desde algunas estrategias para cómo llegar al día en que se abandona específicamente, que se llama D.A.D., esa es una de las recomendaciones del manual, que los fumadores que quieran dejar tienen que ponerse de acá a un mes, por ejemplo, o sea, ni mañana mismo, pero tampoco postragarlo demasiado, una fecha de abandono, y durante el tiempo que transcurre entre la fecha y abandono, nosotros damos una serie de recomendaciones para ir identificando algunos patrones de la adicción, como por ejemplo, recomendamos elaborar un diario de consumo, donde nosotros le decimos al fumador que cada vez que se fuma un cigarrillo anote el horario y qué estaba haciendo cuando se prendió ese cigarrillo, y que haga un ranking sobre si ese cigarrillo era indispensable, que lo tenía que fumar o que no era tan necesario, con la idea de que el fumador después vaya viendo que hay muchos cigarrillos que se fuma durante el día, que no son tan importantes o que hubieran sido prescindibles. Otra de las cosas que recomendamos para llegar a esa fecha es hacer una lista de motivaciones, ¿cuáles son los beneficios para dejar de fumar? Indudablemente los beneficios de dejar de fumar van a variar en todas las personas, digamos, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a un montón de cosas, pero es muy importante que el fumador que tome la decisión de dejar tenga muy presentes los beneficios de dejar porque eso va a ser una motivación única que va a tener. Y después también recomendamos apoyarse mucho en la familia, en los amigos, porque, digamos, desde ya es un momento trascendente y requiere el apoyo de los familiares tanto para que lo ayuden si está por ahí un poco más irritable o para que no le fume un fumador al lado y lo tiente. Y después, por último, llegar a esa fecha de abandono con un ambiente libre de humo o por lo menos con los ambientes de la casa, que mayor se pueda, sin fumar. O sea, sacando los ceniceros, evitando fumar en las habitaciones, tratando que cada vez sea más complejo fumar. Si el fumador, mientras tanto, quiere fumar, que tenga que irse afuera o que los cigarrillos los tenga ubicados en un lugar menos accesible. Cosas ir llegando paulatinamente a ese momento de cesación, ese día D, de una manera un poco más preparada. Los productos, lo que son los medicamentos para dejar de fumar, los sustitutos de nicotina, los parches principalmente, el bupropión, el bareniclina, son las drogas que nosotros recomendamos para dejar de fumar y son efectivas porque duplican las chances de éxito de que un fumador quiera dejar de fumar. Ahora bien, sabemos que el 90% de los fumadores en Argentina dejan de fumar sin ayuda, sin medicamentos, sin médicos, sin enfermeros, sin profesionales de la salud. Entonces también tenemos que ser conscientes de esto para tampoco medicalizar una situación que muchas veces se da espontáneamente. Seguramente todos conocemos gente que ha dejado de fumar de un día para el otro. Y lo que hace este manual es brindar recomendaciones, ayuda y tips a las personas. Tanto que van a dejar de fumar sin ayuda profesional, como a las personas que van a ir a un médico y el médico les va a recomendar un medicamento. Esto va a servir absolutamente para todos y lo interesante es que está disponible online, está absolutamente al alcance de cualquier persona con acceso a la computadora. De la misma manera que el Ministerio de Salud tiene una línea telefónica de ayuda a la persona que quiera dejar de fumar, que es el 0800-999-3040, donde profesionales, psicólogos y distintos profesionales brindan ayuda también a cualquier persona en cualquier lugar del país que quiera dejar de fumar y que no necesariamente tengan que acercarse a un hospital o un centro de salud para poder hacerlo.